Música Rubio tío salgo arriba de un puto poster tío enserio Yo tambien De pie en un puto poster tío Hostia yo tambien Estoy encima de un puto poster de pie Que ya te digo tío Porque esta mi moto subida a un poste Osea porque nada mas que sale a la moto y no salgo yo tío Y si saludo con la mano se ve algo Mira pati no se le ve Está ahí metida ahora Música Con cara de mono Yo a tec no lo veo tío se quedo bajo tierra El puto tec Yo te veo a ti bajo tierra pati La nana loca Se me ocurriría una rima Pero me la voy a callar Música Música Ay matarsus Osea chaval con quien me he chocado Tec Me cago Tu familia maracaibo Ay que llego tío Ay no que me mato Dios mio que pro que soy Música Es como se pasa por encima pati No tío caigo en el punto macho Me he tropezado en el punto tío Me he cayo en el punto Que me dices tío Tec 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 Tengo un punto Banana loca Y ahora a mano izquierda hay un saltote Vale Vale Tec 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 Dej A ganar Maldito foro Madre mia tío Ay que me mato cuando caigo Tec Tec ¿Qué? Vale, 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 caí, por aquí, por aquí, por aquí, viene, 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 dura, y me mato otra vez, salto de bárbara, venga, lo coge, pero aquí pa' dónde voy, salto el salto que hay de tierra, hay un montículo de tierra, y es que soy, soy un tsunami, yo me voy a crampar, y me vas a ir a trampar, estoy a 14 segundos de irte, si, me he troleado todo lo que he querido, Teg, no sé, mira, acá estoy, podemos mojarlo, ay, pero, oh, estoy en el salto de Teg, pero qué coño me pasa hoy, pero, creo que el médico va a entrar, oh, LOL, pero qué, qué es esto, hombre, Teg, épale, Dios mío, ya está el edificio, ¿dónde estáis? Tajo guapa, eh, tajo, 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 tajo ¿Dónde está el punto? ¡Arriba! ¡Ah, vale! ¡Visita esa, Mari! ¡Eh! Tomado, tomado, tomado ¡Belider! ¡Belider! ¡Métete en el edificio, boludo! ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? ¡No haces muy mal! ¡Estamos haciendo una carita! ¡No haces muy mal, tío! A ver, voy a borrar la carita, que yo aquí no veo una ¡Ay, no me borre! ¡Pero por qué le hizo una cicatriz al chino! ¡Ay, entré en la meta! ¡Aaah!